Cuarencita de mi tierra En un pueblo de la sierra viviendo tan triste está Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres si no has de volver jamás Usa rojas las mejillas La naguanza la rodilla y seque por la calor Usa las trenzas doradas Y sus ojeras moradas Y las uñas de color Me da besos De a montones Ardurosos mordelones Que a veces me hace inglorar A veces hasta ella llora Ella no la descolora Pero se vuelve a pintar Ya me voy mi juarencita Para esa tierra bendita Donde me enseñe a tocar Llevo unas ganas inmensas De redarme con sus trenzas Y de ponerme a llorar Embesos en ella En El 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 El